¡A bailar, a bailar! ¡Viva Santa Bárbara! ¡Viva Santa Bárbara! ¡Viva Santa Bárbara! Amor en Puyitas Danza informada por el señor Concepción Troches Pineda Del Cacerío El Escondido, aldea La Estancia Santa Bárbara Fue recopilada por el profesor David Flores Y el perito mercantil Ramón Antonio Bonilla Del Departamento del Folclor Nacional Con la colaboración de los señores Raúl Alvarado, Walter Troches y Justiniano Reyes Artevel, Who María Artevel, El Cruию Artevel, Amores Artevel, El Living Artevel, El missing Abajo, Grat socially Artevel, Il change Artevel, El Plan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.